Chicos, los felicitos por madrugá para el cumpleaños de Brenda. Está acá adentro Laura. Brenda que buenos amigos que tenés como madrugaron por vos, eh. ¿Alguno quiere un poquito de 7up? ¿Alguno quiere un poquito de 7up? ¡Está muerta! ¡Diosi! ¿Querés vos más? No, no, no. ¡Olé! ¡Pártelo por mentir! ¡Olé! ¡Venga yo! ¡Yo! Yo te le voy a pasar a Yolina para que le pasas a Brenda. ¡Ale! ¡Ale! ¿Quién te lo ha guiñando en el ojo? ¡Yo! ¿Cuándo? ¡Tú tenés que ver el tiempo así! Bueno chicos, ¿vamos a dormir? ¡No! ¡Ladate el ojo! ¿Quién quiere pepsi? ¡Yo quiero saber algo!